Haciendo palomar Actualizalo, actualizalo, que dice otro No lo ves a la Resete, sal y te ayudó y vuelve a meter Ya, 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 ya Papi, pero, quinta la música, por favor Se va a hacer un directo Vos deberías ser el líder, no yo Ajá, papi Te deberíamos hacer como un clan, ¿oíste? Como, como, no sé Bien, si yo 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 León Bad Y bien ZLG Si va Va, pa Pero la cosa es que sea O sea, si hacemos otra cuenta No vamos a tener Las skins Y te queda más nada, papi Mamá, me un huevo Yo sí lo voy a hacer Porque, o sea Las skins, o sea, no te No te dicen nada, pa Antes el game parece que nosotros hacemos Poner el código I think it's this one I'm pretty sure, I don't know Let's check Let's check I think it's this one, bro I'm like Yup, it is Oh, wait, no, this is the editing course Ay, Dios mío Ah, Dios mío Ah, Dios mío Te voy a salirte No, Dios mío Humanoides Dios mío Bello, Amar No puedes saber su nombre Estad Hey, hey Los videos que hacéis Ey, pero si lo dijimos en el otro video Así que Vamos a tu huevo ¿Vos? Que siempre lo hacéis ah no si te voy a llamar leomar ve que tengo una idea para ser un clan vnzl osea venezuela pero vnzl 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 ryan 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 ¿De qué arena? ¿De qué arena? ¿De la tortuga? Sí, la tortuga Ay Dios mío Me está bien, me está bien Tío, ¿me puede dar materiales? No papi, no hay Edita, desaparece si querés Edita, desaparece si querés Que mollea Diego y tu mujer no está en tu casa No Con razón Igualito voy a jugar porque cuando yo llego temprano no me meto a jugar ¿En serio? Ajá Papi, la única razón, porque me gustan los finales Son por esto Y el año pasado fue más pro Porque el Omar todavía estaba viviendo en mi casa, papi Dios mío ¿Estás seguro? Yo creo que me había ido No, no, no te acuerdes Que Lo pasamos a escuchar música y comimos y todo eso Ya, ya, fueron para esta misma fecha ¡Claro! Hoy es que enero Ah sí, ya está tu casa todavía Que Que maldicio Que maldicio Ok, ya estoy ahí ¿Por qué me escucho mi echo? ¿Por qué me escucho mi echo? No sé, yo también lo voy a ir ¿Ya puedo arreglar el audífono? Ya lo arreglé Y ¿ involving millones ¿No? Ya está stakeholders El No 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 Yo estoy super frio, osea vamos a ir lo frio, osea hasta mi amor tan frio Yo entré para el salón pero con un miedo, que no me lo quitaba nadie, por lo del paragraph Porque lo terminé hoy papi, tuvimos 90 minutos en AT y lo terminé hoy, ya se fueron ¿Y por qué el amor no habla? ¿Por qué el amor no habla? ¿Me escuchan? No Coño de la madre, que hago, casi no se porque estos audífonos nunca se escuchan ¿Prende los audífonos? ¿Pero si te han prendido? Vamos a quitar la playlist Por favor, vayan para la playlist de Jean Paul Finole, las personas que vayan a ver esto, su playlist pro La playlist es que después deje ¡Mitad arriba, veni, 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 besame! ¡Besame, besame! ¡Berta lesionada, mentira que me besaras! Pero bueno, ¿vos soy maletelo más? Quitate, quitate, quitate No. Vale, a ver. Los dos, yo los doy los doy los doy. Dale pa, dale pa. Mardito como me tracciona. Ahora no sigan las playlists, ese hijo. ¿Qué harías de suerte tú, papi? Le metí dos veces y no se murió. Estoy a cuatro. Va, pues. Claro, papi, te vas a estar súper bien. Me salió mal. No sé, yo tengo uno aquí. Me lo mato. Lo maté también. No, hombre. Yo estaba súper bot en jamble. No, hombre. Me dejes que me maten para que te maten a vos. No jodas. Después no me vuelvas a matar. Papi, yo siempre cuando te mato me voy a matar al otro. La primera vez que hacen esto. Y ya va, pero ¿por qué me vas a venir vos? Lo mato. Y viene Diego y me mato otra vez. Diego se roba aquí. Papi, Diego va a ganar, viste. Diego va a ganar. Se nos va a ganar. Yo no puedo dejar. ¿Qué pasa? Me sigo así malo, quítale. Ay, mierda. No me tira a tiempo. Mira el Omar, papi. Dios mío, que lindo. Ay, chao. Ay, pregancio, pregancio. Qué lindos fueron los 140 de ahorita. No. Casi esto. No. Quién. Es probable que cube. O no. Ahora, comenta. Everybody. No te sientes que tanto. Ni vienen de la que sigue. Los homes Microsoft Windows 10, ellos también tienen un還有. En Facebook del mundo. Tantas. Niffen. Pues sill remarcceu. A la broma, este chamo está aquí Dale siempre, es que yo le estoy metiendo a los dos aquí, ¿qué es esto? Qué suertu es este chamo No, claro Papi, ¿por qué no se construye? Lo maté Lo maté Dios mío, estaba incómodo ahí para disparar Pero es que estos chamos, estaban disparando los dos Papi, ¿por qué mi play está súper lento ahorita? ¿Por qué yo no puedo editar? Seguro que edita y lo malo No No Uff, yo tenía muy poquita vida Hola, ¿quién son? No Muertale, se me perdió Está aquí, está aquí Ya, ya, ya Muertale, si no, deja de correr Muy bien Ya, porque mamá, soy loco Pero, ajá, pero ¿por qué correr? El chamo corrió, ¿qué haría de pussy? Sí Ya te encontraron Leomar, no te dejes ir a matar por dios No, escalera Ay, se puso mal Por ese motivo Dios mío, todo Tiene muy baja vida Coño a la madre Coño a la madre No No Quería ser tú Mierda, fallé la única bala más vergataria que podía dar Papi Chamo Chamo Vencia Nadie, pero ajá No estaba, no iba a hacer nada Hola ¿Por qué yo edito tan lento ahora? O sea Le solicita robenos Esto es Steel Todo está hoy en el Steel Qué barbaridad Dejé de disparar Ese fue el único error Y lo metí hechos Dos veces Qué asco Quedó súper débil 30 bueno una bala es que yo estaba super débil yo estaba super débil como yo fallo esa bala hasta ahora se hayanbol ahí casi hayanbol ahí yo tenía 2 de vida yo lo dejé a 2 de vida osea te di un regalo yanbol y casi lo mato porque estoy jugando super mal ahorita ah me equivoque es que lo hice muy obvio no tenia que editar ese cuadrito ay dios mio yo no tenia que editar ese cuadrito el combate que estoy ay dios mio no hombre papi la fa esto no sirve para nada papi el combate que yo estoy haciendo ahorita no tiene nada que soy que estoy yanbol pase señor huevo me le puse enfrente no se como no te voy a ir leomar que falla la bala dios mio dios mio te vas a apuntar con mi joqueta dios mio morirte me mato me mato dios te quedaste como en 2 de vida 2 de vida obligado 60 le dio el pie le di le di en la 60 no papi si le quita bastante le tuve que dar con con el yar y todo buena punteria le estamos haciendo esa punteria no me gusta dios mio dios mio te quedaste a 1 de vida 2 2 2 fijo 140 140 yo estaba esperando a ver 200 pero no 140 mas sobre todo ay vale papi si lo de 200 se me esta haciendo costumbre ah cuidao leomar que estas editando no leomar que hiciste porque no editaste dios mio me tardé un año en editar ay lo logre me salve casi le gano a leomar papi y no tenia kill como por 2 segundos no papi no papi lai loco ve que se hacia ese comeback ay papi otra vez 232 son seguras pero yo tengo 232 verdad es de motora la aguanta chicos salud ame vida pueblo venezuela ya maduro se va a ir en cualquier momento papi supuestamente ya se fue no se puede ir todavia ala como que no papi no puedo abrir los cofes no puedo abrir los cofes este si juan guiado es el presidente legítimo de venezuela como no se va a poder ir ya hicieron los papeleos esa broma papi Trump ya reconoce a juan guiado como presidente de venezuela ajá eso no tiene nada que ver papi si el chavo pidio asilo pa 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 colombia yo lo reconoci de que de que saque sin saber quien era quien pidio quien pidió asilo a el el chamo ese que se nos lo matan juan el si no juancho 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 pieto de colón joven vos te tais escuchando claro papi Si no habéis visto las marchas que se están haciendo últimamente en todos los estados Mi alma muchacho, o sea papi, ya la gente lo está diciendo Mi pipi lo hizo, papi, o sea, todo el mundo está súper claro ¿De que vos vas a ser presidente algún día? No Ah Estás loco, vamos a echar pipi Qué bárbara de necia es Vos que me de la espalda Porque no te quiero, por eso te doy la espalda Dios mío, 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 Lomar Lomar, un consejo de la vida, papi, no diste tan claro, diste por favor Vamos Lágate, Diego Papi se ataba super débil, ¿Leomar por qué me lo quitai? Porque si, no jodas Papi, Leomar tiene 3 kilos, Leomar y te está ganando por primera vez su vida Lleva, cabrón, cabrón Lleva, cabrón, cabrón Lleva, cabrón Lleva 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 Uy, cuidado que después me dan los dos a mi Dios Como yo me llamo Howard Te quité el 100 pero Diego me va a matar Yo sabía Es que yo tenía que matar a Leomar obligado Yo sé Y me equivoqué porque iba a poner una pared Pero corrí el riesgo de que Leomar me matara O sea ya estaba jodido Papi Estoy Dios mío No Estoy tirando muchísimas balas hoy Chacho, vos tenías una suerte que no te la quita nadie ¿Cómo que suerte? Porque todas mis balas las he fallado Y me estoy laggeando Ah, eso es culpa tuya Y me estoy laggeando Y no construyo... oh my No 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 Estoy recargando No ve Dios mío Este chavo me pregunta que si voy a editar y no ve que estoy recargando Ay Cachugo Lleomar matalo Lleomar que si te mata Lleomar Ah Ya va Pero si lo acabo de dar Por favor Eso fue... No Yo le di la cabeza No se suena Se me descargó el control Se me descargó el control Dale, dale Yo me estoy curando No te preocupes Dios mío Dios mío Ve el directo El chamo No puede ser Está ahí en directo Claro El chamo está pasadito Viste lo retrasado que... oh my god Venga ahí Papi yo estoy jugando super mal Oh my god Hoy claramente no es mi día No Ay el disparo Qué asco Tengo que resetear la pared Leomar no la deje ahí abierta Que diodio Bueno Señor Go me dejo la puerta abierta ¿Eso qué quiere que pase? Teddy? No Ay Ay, 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 ay ¡Ahhh! Uhhhh! ¡Uhhhh! ¡Uhhhh! Papi yo estoy jugando super mal No evitaba la bi*** esta Ay dios mio Me volví loco Papi Algo que no... Tenés que enbo Ya Polvo y Polvo 3 2 1 Ves que te avisé Papi yo estoy jugando mal Le salí como el payaso Papi yo estoy jugando por el guachapa Dios mio Yo voy a cerrar esa puerta Se me descargó el control No joda mijo Maduro se muere Y vos con el control descargado ¿Cómo vos controles por mi vita? Dios mio, no falles tu disparo Imaginate Yo podía matarlos los dos Pero quería esperar que uno de ustedes dos se matara Ah porque tenias miedo Te vamos a caer los dos, vos sabias no? No No tiene el teléfono No tiene el control descargado, ya lo cargó Ahí ya va, ya va Vamos por la cabeza Yo sabía Yo sabía Yo sabía Dale Va abajo leo man No No Me voy a matar No No Me voy a matar No Yo sabía que eso iba a pasar Que horrible Papi Papi yo estoy jugando super bad Hasta ahora tengo 3 kills Hasta ahora tengo 3 kills ¿Cuántas que te ven? A la vez Me salí de Fortnite Me salí de Fortnite Me salí de Fortnite y... Bueno Se le ha quedado feo ¿Por qué no? Mi apuntería está muy mala Yo no entiendo mi apuntería ahorita Tu cree que yo si Pero esta lesión no lo puede ver No sé por qué Pero esta lesión no lo puede ver A la broma le está atrás Te quite 100 Diego Diego Y fall Lo mal Lo mal le quite 100 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 Y quedo con 100 Ajá Exacto Yo no tenía como 60 y pico de vida Yo no tenía tanta vida Si los dos no habían dado a mi Y paso Yo cierro esa vaina pa que no pase Y el pasa No Diego No Diego Diego No me mato ¿Qué? El chamo está súper débil Apenas tengo 2 kills Te ha pasado un guard Rompí mi pared, rompí mi pared Que no voy a hablar, rompí mi pared Papi, la próxima partida, voy a jugarla tan seria Porque el tipo ando tan mal, tío Que adoro el corazón del pueblo Yo no sé quién es este chamo, no digáis que Que la tengo que agarrar con vos, porque nomás vi un cuadrito y yo comencé a disparar como loca Muchacho Se esta curando, ok Hola Perta lesión, el metal aguanto yo Que chamo, mira ¿Metal? Va pues Tío, ya se quebote ahí El metal Que chamo, mira ¿Por qué estoy jugando 40 skins? Me acabo escribiendo Ajá Ajá Mira al flaco, mira al flaco Lo, 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 lo Dios tiene 12 kills, papi Dios gano Y yo perdí, papi, yo perdí Yo apenas tengo 3 kills No, lo hice mal otra vez Yo no puedo editar, Dios mío Le quité más que él, me quité... Yo le quité más que él, me quité a mí ¡Mío! Que horrible Yo respeto, yo estoy peleando abajo mío No se respetan que uno está renaciendo ¿Y Diego? Diego vení que tengo 10 segundos para matarte Ah, chulo todo el mundo ¿Por qué Diego ha ganado? ¿Por qué Diego ha ganado dos veces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mapi, por qué yo estoy malo! ¡Por 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 qué yo lo sé! ¡Preguntarle con todo! Preguntale con mis manos ¡Mano, por qué vos estoy malo hoy! ¿Por qué no pese mañana ni ayer no hoy? Ya que no se ha cukeado Ya me voy a cukear jajajaja ahora estas hace 90 kilos ya me escuquee, vamos a ver merga y yo tiré una hamburguesa lo primero que hago es tiró una hamburguesa me apunterian muy mala como eso, como yo fallo tantas balas uuuu lo quise tumbar y se tumpo el sol se tumpo el sol, se tiro si se tiro papi me tire yo ah no, todo el mundo se tiro ahora ya me lo va a matar lo mate lo mate lo mate eso es lo que hice fue super bobo va pues te pusiste en la 4 posicion ajá, yo, ¿me está? ¿quien está atrás mio? ¿quien está atrás mio? yooooooo ahora, ahora, rápido diego, matele, diego, matele, diego, matele payback ay, dios mio, diego no falle asi, mija y yo me caigo bien bueno el tenis suerte, digo, que me caí me caí pal he hecho dos o tres veces dispara, dispara, pom, dispara no, no disparei, no disparei, pom aparecio digo aqui, no papi no papi que varia de suertuje, tigo no estoy editando con Kla ok, ahora los D esta medio para acá esta si va a ser una pelea buena vamos a ver quien sale leomar, que falla su bala leomar, que falla su papi, diego es suertu diego tiene 3 kills, ¿verdad, diego? pudo mas o menos por ahi vamos pergas negras sii no 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 Mirad mi de ahi Conchale Eso es, a medio, ok Teneis suerte que mi Vale Lomar soy suerte mami, porque Lomar aparece ahi Freaking, freaking, freaking Ay papi yo tengo una zona mal Vamos Lomar no te asome Se va a parkour Y aqui se acura Aquí Diego venia, Diego venia Oh no Uy casi lo vamos Papi yo lo quiero encerrar con la piramide esa Pero por que, por que Diego esta la cabecita ahi Verta lesion Ya sabian No es que este video es casualidad Como soy una lama y tenis varios colores Lomar no te vas a asomar Hi Que es la verga? Por que me tira asi? Lomar el huevon Jijiji Dios mira Ah Ya 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 Tengo que arreglar No yo también no, no, ya Yo no se quien mato a quien quien es quien Quien es hijo de quien Pero alguien se va a morir hoy Baby que si se muede Baby yo me rio Es que yo me voy a morir, en cualquier momento. Alabro. No, 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 pero no. El chavo está ahí y el otro está ahí. Perdón de exbergación. No, yo quiero salir de un juego para que estos chavos me metan en otro, miradme. Metele. Es que si se muere el Omar otra vez. No jodas. Sí. Oh, como en elation chicos, memberación precardición, chico, mitra uno pero que nos metas al otro. El demonio... Dios myself. Metele al huevo en este, métele, métele al otro huevo también. Metele a los dos huevones, le Omar. Metele al qué voy a ir. No joda. Dios. Se esta curando el maldito, se esta curando eso de headshot para que los minisculos les dueran mas No joda, vetele al maldito ese Se metio en una piramide, se metio en una piramide Y Jean Paul, donde esta Jean Paul, meti en caja, ahi esta, ajá No joda Leon Paul, buchaste los dedos Los dos, los dos Mata lesión Estan tocando el timbre, ya va, ya va, ya va, ya va Que estan tocando el timbre, ya va, ya va, ya va No me vayan a matar No, no me vayan a matar, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Ponete, ponete, ponete Ponete Ja Lo encontre Ja 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 Bueno esta es la que te da Ja Me tocaron el timbre, no joda Ya ven ¿Estás jugando? ¿Coleo no vas a jugar? Bafilón, malvá de cierre, malvá Buscalo, buscalo, buscalo Hoy no podés jugar A la verga, ¿y quién dice? No me vas a matar, no me vas a matar De reacción y me mataron Los primeros que uno le dice Los primeros que uno hace, ya van a ver No jodas No, 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 mi cojones, mi cojones ¿Dónde está el otro maldito? Se nos van a perder, se nos van a perder Salí, tengo un minuto Tengo un minuto ¿Teddy? Precación Dale, lo vas Aunque estos chamones están metiendo trampa, chicos Molleja Cuando veas, digo, es hacker Le voy a meter ¿Cuánto aquí tienes? Eso no es pedo tuyo, no De mapegita no está aquí No puedo salir por aquí Entonces Por allá tampoco Vamos a recargar esta vaina Ya no metele con todo el demonio, metele con todo el bicho ese Ya no ya, ya no No, no no, ya que ahí está amigo ¡No falle en la bana! ¡Falle en la bana! ¡Fallee en la bana! ¿Pero es que porque todos estos atentos están haciendo lo mismo? ¡Se estan salvando los dos! ¡Ya, ya! ¡Hala bro! Se cayó de cielo un ángel Papi Dios va a ganar, Dios va a ganar pa una Diego gana por donde tiene 10 y yo tengo 9 Yo tengo... Dios mio Ya va Diego no puede ganar así Lo man No me lo matei Suerte, toda la broma Nope Tengo super Casi Casi Dios mio Estuve Estos chamo Estos chamo Dios mio Estaba cerca Estaba cerca de alcanzarlos No No Yo no sé por qué nació Uno le pide un play Está hecho de que ha peleé una hermana ¿Quién ganó? Diego, ¿verdad? Ajá Y ahora no puedo brincar Ahora no puedo brincar, tío Bueno, así, ¿qué importa? No, no, es súper feo Tenemos que irnos pa'l lobby Ya, yo me fui pa'l lobby ¿Cuánto aquí me haces, Salomán? Pa'l lobby Pa'l lobby Me hice 7 Sí, pa'l lobby Yo hice 10 Yo hice 10 y 15 Me hiciste 11 Me hiciste 10 11 Papi, Dios mío Lo, o sea Lo mal me apareció enfrente Y esto es lo que tengo que hacer Esto, mira Va a presionar R2 así Y ya Me he matado Vamos a ver Cuántate que esté 200 Oh, ya puedo jugar Riem Royale Enfrente tuyo Ya puedo jugar Riem Royale Ya va No, Diego Vos te vas a unir pa'ca Que se puso bueno Y tu directo Tiene 4 views Así que vamos pues ¿Qué? Papi, pero el directo No va a ser puramente Solo creativo Peleando a la tortuguita Supongo yo El último El último Porque ya es la tercera vez Que jugamos esa vaina Diego gano 3 de las últimas 3 Y ya yo me estoy poniendo ya Otra vez hot Pero no estoy tan hot Estoy super malo O sea, estoy El hot pero malo Hot malo Howard Yo tengo hambre Howard Yo también tengo hambre No es nada Que no he ido a comer Por ustedes Porque ahí está comida Ahí está pa' servirlo Y me hartar Me hartar Con todo lo que hay No jodas Pues si vos hartáis super lento Vos seas así Por claro Porque hay que disfrutarlo Entonces no Entonces Me hartar Hartar es cuando ya te lo coméis Ah, ah No Eh, eh Pero que a ti me lo coméis Entonces No Ah, ah Yo me lo coméis Eh, eh Y entonces cuando coméis Eh, eh Es mejor Ahora Síganme los buenos Y los malos Que se queden Leomar, no te Leomar, no te vayáis Yo si no soy el primero que se va Leomar, que no No Leomar, no te vayáis Que vos no seas esa categoría Leomar, come Le Yo soy el primero que dime, papi Dale, pues Eh, ya Instálate Ream Royale Pa' que lo pruebemos, papi Porque hoy es el día que lo pruebo Te lo pusiste a instalar No, joda Entonces Sí, sí, sí Sí, me lo puse pa' ahí Pero Me quedan como Como 50 minutos Así que Ya, Leomar, vos Ah Chichos, si yo prendí el frío ahorita Marditos ustedes Lo primero que hay que hacer es tirar una hamburguesa O un tomate Diego, ¿está construyendo con piedra? No Metal Ok Lo mal me dio, yo no sé cómo y no pregunté Yo no te di, yo le di a Diego Maldita sea Lo más fuerte, primero con la quinta No, pero es que me pusieron más Maldita sea Después de atrás Me mató Pero te bote vivo Papi, Dios mío Leo De Diego Me mataste a Lomar Jampol me agarró mal, chico Me mató Papi, ya yo lo iba a matar Pero por qué te caí así, Diego? No me preguntes Juhu juhu Sómate Hey Leo, Mark Malditos ustedes Una sola bala Es un equipo de soporte 3 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 Y todavía le quité 100 Papi si yo tenía 3 de vida Globar está arriba Y Diego se cayó ¡Dime! Si, te di ¡Maldita sea Ian Paul! ¡Leomar! ¡You're welcome! Porque después Diego Iba a tener falta de combo 건� few Aha, y el... ok, ok. Está precioso eso. Ok, ya no vuelvo a hacer eso, manuco Me lo mato Ve como es lo... Ve como es lleno Fui lento, fui lento I ain't got no words I ain't got no words Jajajaja, Thiago Me están llamando Me están llamando No me desconocí, no importa Como esto... Como esto... Yo estaba esperando por el 200 Yo estaba esperando por el 200 Lo siento No, pero es que no puedo ver Por la reja, verga reja Por su caga grupo, no Nooo... 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 Recargada, Dios mío... Papi... Papi, yo tengo que borboma de esto O sea, yo tengo que ganar aunque sea una Aspergación como... Maldita sea con esta verga, chico 2-7 te pegue, en la segundo Ok, ya Ya va Loma, ya va, ya, cabal Loma 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 Cuando alguien se calmate Usted le dispara más duro Exacto ¿Por qué se construye atrás tuyo? Y se sigue construyendo atrás tuyo No entiendo por qué esa vaina se construye allá, mano Loma Recación Y dos veces seguida Y después la barbaridad escalera O sea... Estoy jugando súper mal Súper mal No entiendo por qué Te vas a dejar de llegar por lo malo Verga, mijo Me cago con el mardito metal Me carga loco Más pillo o algo metal tal ¿Quiere un juego es un S? Un Rocket, un Rocket, un Rocket Un Rocket, ¿Quiere un mardito? Se me acaba el capucho Y no se ha roto No 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 Dispara más lento Dispara un poquito más lento Martición Papi, te di la cabeza a 70 ¿Qué haría de necio? Yo también te quité a 70 Muchos de los demás se ataban más de mi que... Mi diablo se me quitó toda la vida Ay, mi madre Me cayó el diablo No se construía el piso Gané otra vez Papi, mirá Ya van cuatro veces, por favor Ya, ya, ya ustedes son muy malos Gracias so much No, papi, yo soy Yo soy tu Yo soy tu virus Yo te voy a matar Y voy a derribar esta derrota Derrota O como se diga Porque yo soy ¡Oh! A la vez yo pensé Me asusté Y que decía Gabriel puso en su historia Res in peace Y es un chamo que terminaba en Diego Y yo dije Papi, me morí ¿Cuándo? Los cofres Es en serio No papi I'm out I'm out I'm out I'm out I'm out Calmate, calmate Porque vos no querís perder, ¿verdad? Porque vos no querís perder, ¿verdad? Si yo pierdo Me voy Con más ganas del juego Ok Leomar, descarga el juego Rion Royale Por favor El juego de la chicken Pero ve que payada Que te quede adentro Ey, no le disparen a Leomar Si se queda quietecito ahí Por favor No, no, no Maruá No, no, no Maruá Pero si la maldita reina no me deja ver Y me están cayendo los dos ¿Cómo coño la madre? Uno va a sobrevivir en la verga esa Lo más descarga el juego Y después te puede poner picado No, no 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 Lo dejé a una bala Lo dejé a una bala Maldición Lo dejé a una bala Lo dejé a una maldita bala No Lo dejé a una bala Les mató No Papi Que harías suelto El Diego Papi Me dio Donde tenia que Lo deje a una bala El Pipí ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! Si yo sobrevivo de esta... ¡Mierda! Le quité 120 No aproveché ¡Descargá! ¡Esa era mía! ¡Descargá! ¡Ay dios! ¡Los maté! ¿Cómo hice eso? ¡No pregunten! ¡Los mataba David! ¡Los mataba David! ¡Oh! Con razón Marico yo estaba 80 de vida y 100 de escudos Y 50 de escudos ¡Esta mierda! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Joder! ¡Mirad! ¿Dónde es el Omar? ¿O la segunda? La tercera, compadre La tercera, ok La peda tiene tres cálmese todo el mundo Omar tiene que venir y le saca un momento ¿Qué fue eso? Tío, siempre lo vamos a matar así Con los bugs Con los bugs Ajá, tiré tu culo, ajá Vergación, dos hechos Dos hechos Dos hechos Le metí con la yard Todavía no se murió ¡Noooo! ¡Qué asco! ¡Negra! 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 Me quieren matar feo ¡Negra! 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 ¡¿Quién cochees éste?! Ya sabes de la mierda esta, ya va Yo lo mate, yo lo mate, yo lo mate ¿Qué? ¿Por qué que chamo esta neceando? Dios mio Vamos pues a regañar Ey ya va, no me mate a mi, mata al coña este Al caperucita roja, no al lobo Muerto pues huevo Ya pueden matar al lobo Le meti Muerto Vergación Papi, papi Meditaciones ahí fueron súper Súper rápidas todas Ahora actú madre porque te te regañaste, yo estas leyendo el rosario ahora ¿Por qué lo mataste a malas palabras y lo mataste a malas palabras? Ok Oh No 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 Este es el juego. Venten. ¿Quién coña es este chamo de pana? O es súper mala en esa. Yo a veces siento que no le hago daño a Jean Paul. No jodas Jean Paul, vos siempre te encerras hermano, si cagao. No, 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 no. Ah, se fue, gracias pa curarme. No, el chon se fue. No. O sea que sabes, papi. Mimo 200 en la cabeza pa que sea seria. Ay verga, yo no entiendo nada. Mamense un huevo todo el mundo. Adiós, good night chicos. Que horrible. Dale. Papi, este chavo es un poquito más heredite. Leomar, ¿podrías entrar lo del Realm Royale, por favor? Que gracia bebé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ajá papi, se me turnan o no que es la verga. Mamate un huevo de vaca, de Tony y de toda esa verga. Que horrible. Gané. Todavía gané. Todavía gané. Y lo peor es que yo todavía me... Yo todavía gano. Adiós, señores. Yo voy para... No, sí. Mamate un huevo.